Yo soy Jonadab Cabrera y esto es Central Informativo. Este día se presentó el nuevo comité del mercado Morelos con el proyecto Nuevo Comienzo, que tiene como objetivo limpiar la imagen ante los poblanos para que acudan a realizar sus compras seguras en esta temporada decembrina. Los comerciantes fundadores anunciaron una nueva era luego de que por tres años se mantuviera en incertidumbre debido a la presencia de integrantes de la delincuencia organizada, entre ellos la banda de El Grillo. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio de Puebla, Miriam Maravian, informó que los ambulantes con permiso en el Paseo Bravo deberán renovar sus carritos. Como parte de los trabajos de remodelación en el sitio, se tiene contemplado permitir que solo 15 vendedores puedan permanecer en la zona. Sin embargo, deberán adquirir los carritos que el Ayuntamiento de Puebla ha buscado a través de un financiamiento. De las 445 denuncias recibidas este año por irregularidades en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, el 13.48% fueron por violencia política contra las mujeres, destacándose la falta de pago contra regidoras y expresiones ofensivas de medios de comunicación hacia las políticas. Este viernes, la presidenta de este organismo autónomo, Norma Angélica Sandoval Sánchez, indicó que fueron 60 los expedientes resueltos con perspectiva de género, sumado a 23 casos donde implicaron una perspectiva intercultural para comunidades indígenas, así como 16 denuncias por vulnerar la niñez con campañas electorales. Por 16 días del mes de diciembre, se mantendrá suspendido el servicio de trámites y pagos vehiculares en línea y presencial en la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Puebla. La suspensión de este sistema se realizará con el objetivo de mantener actualizado el registro estatal vehicular para lo que se hará la migración del padrón vehicular a una nueva plataforma. A través de un comunicado se dio a conocer que debido a esto se suspenderá el servicio de trámites y pagos vehiculares en finanzas del 3 al 18 de diciembre, reiniciando la atención hasta el 19 de diciembre. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República reforzará la seguridad en instalaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISTE, principalmente por el robo de medicamentos en las farmacias. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dará protección a médicos, enfermeras, personal y ciudadanos que acudan a los hospitales y a las demás instalaciones. Sin embargo, iniciarán por la farmacia del Hospital Regional del ISTE en Puebla. La Protección Federal de la Farmacia se volvió a la seguridad de los Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores.